En la tarde de ayer, el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana PLD, Reinaldo Pared Pérez, anunció la suspensión de forma provisional de Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa, ambos vinculados en casos de corrupción. El dirigente político y magisterial Juan Tavares calificó este accionar de actitud mañosa, restándole credibilidad. Lo primero que es no es una actitud sincera, es una actitud mañosa, que tiene la intención de levantar una cortina de humo para que el pueblo se confunda. Porque, ¿quién es Reinaldo Pared Pérez para tratar ahora de proyectar una imagen de pulcritud y de identidad con la lucha contra la corrupción? ¿O quién es Reinaldo Pared Pérez y el PLD como partido para tratar de engañar al pueblo diciendo lo que ya ellos se pusieron en el traje de la ética? Cuando todo el mundo sabe que el propio Reinaldo Pared debiera estar en el expediente de Odebrecht. Exhortó a la ciudadanía a continuar dando seguimiento a estos casos de corrupción e impunidad y a exigir en las calles el cese de los mismos. Bueno, un sistema de justicia que no es independiente, como lo ha revelado el de nosotros, no da garantías ni despierta confianza en que va a actuar de la manera en como debiera actuar para que esa gente espíe, purgue la pena que corresponde por haber utilizado sus puestos y sus cargos para enriquecerse de manera ilícita. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.